bienvenidos a una edición más de flight simulator 2020 ahora estaremos viendo los seis instrumentos básicos de vuelo para eso estaremos ocupando de referencia el Cessna 172 pero cualquier aeronave que tenga estos instrumentos ya sea digitales o en este caso fuesen los análogos pudiese funcionar vamos a empezar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo el primero que fuese este de acá es el velocímetro por su nombre mide la velocidad en la cual nos movemos hacia adelante en nudos un nudo es equivalente a 1.8 kilómetros por hora esto quiere decir que si ustedes viajan alrededor de 110 nudos estarían yendo aproximadamente casi a 200 kilómetros por hora el siguiente la mano derecha es este de acá este es uno de los más complejos se conoce como el medidor de la actitud de la aeronave este mide dos cosas si la nariz baja o sube o si las alas se mueven hacia arriba o hacia abajo según la posición del horizonte tenemos este está compuesto por dos partes la parte de arriba esta de acá nos mide nos da una medición en grados que estos palos palitos pequeños o rayitas pequeñas que tienen acá serían 10 grados por ejemplo el avión estaría banqueando hacia la izquierda en 10 20 30 grados 60 grados o 90 grados una veloz una bueno un ángulo recomendable para girar son entre 10 y 20 grados 30 grados sería cuando fuese un giro brusco esta parte de acá lo anaranjado es nuestra posición por decirlo así y los huesos tienen las rayitas para que podamos ver si estamos a 10 20 30 grados la parte de adentro mide si la nariz está hacia arriba o hacia abajo y también se mide en grados aquí están en 5 10 15 y 20 y lo mismo hacia abajo que eso nos indica para saber si estamos subiendo o bajando bueno más que todo para saber si la nariz está hacia abajo o hacia arriba porque para saber si subimos o bajamos tenemos otro otro instrumento después sigue el altímetro este también se explica el mismo nos mide la altura de la cual era una vez se posiciona sobre el nivel del mar en pies tiene tres manecillas como que si fuese un reloj y son bien parecidas tiene una chiquita gorda que parece la horaria una larga y delgada que parece la minutera y una más larga y más delgada todavía que parece la secundera en ese caso aquí se miden de esta forma la que parece la aguja secundera de un reloj nos mide la altura en 10.000 pies por ejemplo esto fuesen 10.000 20.000 30.000 y así sucesivamente la que parece la aguja minutera de un reloj nos mide la altura en cientos por ejemplo esto fuese 100 200 300 y así consecutivamente y la aguja que parece la horaria de un reloj nos mide la altura en miles por ejemplo aquí sabemos que estamos a dos mil 100 2200 pies de altura aproximadamente si el triangulito este de acá es parte de la aguja que parece secundera estuviese en el uno estuviéramos a 12 mil 100 o 200 pies de altura aproximadamente este de acá no le pongan mucha atención porque este es para nos sirve para el sistema de vuelo este de acá es el indicador de giro este nos indica bueno es complicado decirlo porque ya éste ocupa bastante conocimiento de vuelo porque nos indica cuánto es el eje que el cual está girando la aeronave al mismo tiempo nos indica la cantidad de fuerza que se siente en la misma por ejemplo la pelotita que está en medio no si empieza a girar a irse de derecha a izquierda esa es la cantidad de fuerza que los pasajeros y el piloto pudiesen esperar en la aeronave es una gran ciencia lo menciono porque para virar en una aeronave no sólo se hace con el timón sino que también se hace con los pies por cómo funcionan las físicas de los fluidos y el desplazamiento de un objeto en ellos entonces con estas dos líneas de acá pueden no ponerle mucha atención sólo que eso quiere decir que es si es que están yendo alrededor de 16 grados de inclinación eso es todo lo que dicen lo importante es esta parte de acá que la bolita que está aquí no salga de entre medio que no salga de la parte de en medio que eso es sólo para medir las fuerzas que que son aplicadas en la aeronave en el simulador son completamente irrelevantes siempre y cuando no la excedan y tengan el daño de estrés de la aeronave activado porque si no si les va a salir el error de que han sobrecargado la aeronave y chocaron el siguiente es el es la brújula pero esta brújula nos sirve para medir cómo vamos con respecto al sistema de heading de la aeronave porque nuestra brújula de verdad es esta de acá es así es la brújula que funciona con respecto al mundo y digo eso porque ésta la puedo mover si se fijan el punto norte se está moviendo lo cual no debería de pasar pero ésta se puede ajustar por eso la brújula que quieren que deberían de seguir si quieren saber si de verdad van hacia el norte o hacia el sur es ésta ésta es para los instrumentos aunque si no le tocan le sirve también yo la ocupo porque está más a la vista con todos los otros instrumentos después tenemos el medidor de la velocidad vertical igualmente éste mide qué tan rápido vamos subiendo o bajando en pies por minuto si se fija aquí dice 5 10 estos son multiplicados por 10 fueran 50 100 150 o 200 pies por minuto que la aeronave está ascendiendo o descendiendo este otro de acá tampoco no le ponga mucha atención porque también es para el sistema de navegación de bioar de la aeronave que todavía no lo vamos a ver este es el tacómetro nos indica bueno es como el del vehículo que nos indica cuántas revoluciones tiene el motor por minuto por 100 aquí fuese en 500 mil 1500 2000 2500 es como él la parte dulce de volar con esta aeronave con eso me refiero de que es como la aceleración perfecta por lo menos en el simulador del aeronave en verdad no les podría decir este otro es igual que los estos dos que están arriba no le ponga mucha atención que eso funciona con el sistema de navegación estos instrumentos de acá ya son personales ya son específicos de esta aeronave pero siempre se los voy a explicar un poco este quieres es lo que nos indica cuánto combustible tenemos en cada tanque de las salas este de acá no sé qué hace este de acá mide la presión y la temperatura del aceite este de acá mide el amperaje y esto no sé qué es y bueno con esto sería una revisión fácil y rápida de los instrumentos de la aeronave pero antes de todo una última cuestión este de acá es el reloj eso es todo lo que hace ese nos sirve y este cambia entre el tiempo UTC que es el tiempo universal o por ejemplo el tiempo correcto que por el cual se van las aeronaves está el tiempo local el tiempo de vuelo y el tiempo transcurrido no sé cuál es la diferencia entre el tiempo de vuelo y el otro porque este debería ser flight time que son las abrevaciones que tiene ahí FT este es el que yo más ocupo para medir mis vuelos cuando quiero calcularlos bueno con eso si fuese todo para esta aeronave con los específicos que fuesen estos de acá no les pongan mucha atención porque son de esta aeronave pero estos seis de acá si son los instrumentos básicos bueno aquí vamos a poder ver un poco los instrumentos ya en acción vamos a empezar desde acá el velocímetro nos indica que estamos aproximadamente a 110 nudos esto no son nudos por hora sino que sólo son nudos tenemos el del sistema de actitud de la de la aeronave a esto es lo que me refiero con que es banquear de izquierda a derecha ya van a ver la aeronave con respecto al horizonte está por decirlo así girada un poco hacia la izquierda o también podemos hacerlo para el otro lado esto es el banqueo del aeronave bueno vamos a tratar de otra vez ir hacia el norte si se fijan el sistema de actitud del avión como vais voy subiendo mi el medidor de la altura vertical me dice que voy a 440 50 pies por minuto voy casi a 5 grados tengo casi 5 grados de inclinación mi altímetro va subiendo poco a poco estábamos a 4.300 nudos a 4.300 pies sobre el nivel del mar y si se fijan esta bolita de acá es la que me refiero esta de acá es como el medidor de las fuerzas G del avión que nos indica cuánta por decirlo así que tan violento es el giro ahorita es bien poco si lo hacemos más puede ser más violento entonces esto quiere decir que los pasajeros y el piloto sintiesen más las fuerzas G de la aeronave que esto se corrige un poco con bueno dado que ahorita estoy ocupando un control de Xbox es un poco más complicado hacer esto porque no es tan sensible como el joystick así que si se fijan este de acá se mueve casi igual que nuestra brújula vamos a tratar de ponernos en 15 y esta ya está casi en 15 que la podemos corregir desde acá y ya estarían sincronizadas por decirlo así entonces si para acá vamos hacia el este iríamos hacia el este en esta brújula de acá solo que esta gira al revés por decirlo así si se fijan ahorita estamos haciendo estamos girando suavemente quiere decir que no se sienten muchas G adentro de la aeronave pero eso no quiere decir que la nave no está expuesta a fuerzas G gracias por acompañarnos una vez más no se olvide darle like a los vídeos suscribirse al canal y nos vemos en la próxima